Hola amigos, ¿cómo están? Hoy estamos en The Cachimba Channel y estamos en algo nuevo del criadero de Don Martín Rosales, mi abuelito, y se lo vamos a demostrar. Aquí estoy con mi abuelito Don Martín Rosales, el criador de los gallos de nuestra gallera. ¿Cuál es su línea favorita, abuelo? ¿Su raza favorita? Bueno, a mí me gustan mucho los gallos españoles, también me gustan bastante los gallos cubanos. ¿Y cuál es su promedio de ganada en pelea de gallos? Bueno, andamos con el 75% de pelea de ganada. ¿75%? ¿Y qué raza de gallos cría usted, abuelo? Bueno, aquí hay gallos cubanos, españoles, puertorriqueños, hay de esas tres razas. Bueno, mándanos un saludo a todos los chicos que nos están viendo aquí en The Cachimba Channel. Bueno, un saludo a todos los chavalos que están en The Cachimba Channel. Channel. Aquí estoy con mi nieto, el futuro gallero. Aquí entramos a un lugar de campeones donde están los gallos que ya han peleado y los gallos nuevos. Aquí pueden ver unos gallos. Y estos últimos cuatro que están aquí se llaman padrotes. Este. 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 Este que está aquí. Este gallo. Este. Este otro. Este color me gusta mucho. Y este también. Estos gallos que están aquí han peleado. Y los nuevos que están son los que veo. Bueno, aquí les voy a enseñar, amigos, los gallos que están en esta jaula. Estos gallos son... Son bonitos. Los colores y todo. Bueno. También les vamos a mostrar que hay un... Hay un panal de maríolas. Que es una abeja que no tiene guijón. No pica. Esa abeja se llama mayorita. Aquí ya no estamos... Metiéndola. Nos están todos los frutos. Hay café. Naranjos. Todas esas cosas. Hay balanas. Y el que más hay. Esta... Gallena me gusta bastante por lo que... Tienen... 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 Diferentes tipos de gallos, ranza y... Diferentes petidos. También tenemos buen jardín de flores aquí. Polios colores... Diferentes. Vienen abejas a polinizarlas. Y... Mira muy lindo... Por la polinización de las abejas que... Y eso nos encanta aquí. Aquí... Los gallos son los mejores. Por eso es que la gallera de los Rosales va a ser la mejor. Y la futura campeona del mundo. Y también aquí donde tengamos. El cuadricante. Bueno... Un saludo a... Sherly López. José Martín Rosales. María Rebeca Rosales Toruño. Anthony José Mejía Toruño. JR. Y todos mis amigos. Fue brother. Dios mío a sus amigos. Espero que les haya encantado... Esta gira de Acachimba. Al criadero de los Rosales. Adiós.